Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal, vamos a seguir con Glover, con nuestro Glovercito Y como este es el segundo, vamos que este es el segundo nivel quería decir, hostia, 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 empieza fuerte esto Es el segundo nivel del carnaval, no sé por qué se llama carnaval, es más un circo, pero en fin Se llama Carnival en inglés Y como siempre, prefiero empezar yo solo, sin pelota, a hacerlo con la pelota Vale, bueno, de momento vengo, va bien la cosa Hostia, aquí hay 80, 80 cartitas, ni más ni menos A ver, y aquí tendré que darle Hostia, pues tengo que venir con la pelota, pues espérate ¡Hala! Bueno, mira, así me deja más cerca la pelota Pero antes de ir por ahí Que es complicado Uy, mira, una vida que me he encontrado Voy a investigar un poquito por aquí, aunque no tiene pinta de que vaya a haber mucha cosa No, es que tengo que ir por ahí obligatoriamente, aquí ya no hay nada más Dame esta, dame esta porque me fío más ¡Hala! Vale, creo que la mejor opción para pasar por ahí va a ser la de cristal Porque pesa menos Y seguro que se mueve menos esto Vamos a toda hostia Sin pensar, vale Vale, ahora meto esto ahí y me voy a acercar más Mierda, no Así no No vais a nada ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido! Pensaba que se me salía Ya está, ¿no? Me meto yo y... ¡Hala! Volando Bueno, ahora tengo que sacar la pelota Pero primero voy a coger esto Que se me escapa, tío Ahí vamos a ver Tres Y el cuarto Vale Voy a coger la pelota, aunque sea para activar el checkpoint Sube chiquitín Vale, y ahora tengo miedo Imagino que tendría que ir con la pelota Así que vamos para allá A ver, creo que lo mejor es quedarme aquí Y esperar a que haga el giro completo Para coger las cuatro cartitas Y ahora me tendré que meter en el túnel ese Pero bueno Voy a esperar a dar otra vuelta Para meterme directamente Porque vamos Pero esto tiene pinta de que va a ser un nivel complicado Se ha subido la dificultad bastante A ver, aquí máxima concentración Paciencia Ahora, ahora, ahora Bien, bien, bien Hostia, pues lo he superado la primera No está mal Vale ¿Esto para qué es? No entiendo No entiendo para qué sirve esa poción Vale, vale, vale Vale Creo que sí, que ya lo he pillado Tengo que pasar yo ¿Pero cómo paso yo? Tengo que pasar yo Y entonces La poción esta creo que es como un imán Entonces me va a pegar la pelota Y si paso yo al otro lado Pues vendrá la pelota ¿Pero cómo paso? Muy bien ¿Y eso tengo que activarlo yo o algo? Hostia, tío Bueno, vamos a ir recogiendo cosas Tengo que ver igual Cómo pasar la pelota por ahí Vale A lo mejor es que no puede ser Con la de plástico A lo mejor tiene que ser Con alguna de hierro Por eso mismo es un imán Pero no entiendo Porque Cuando cojo la poción Me coge el plástico No sé A ver si cojo la carta Que me queda Voy a tirarla al agua A ver qué pasa Vale Me ha llevado aquí A un universo paralelo Vale Aplastado Uy Que se me escapa Vale Vamos a ver Que hay por aquí Por la zona Vale Voy a ir bajando Por estas cosas Por las cartitas Y lo de la pelota Algo habrá que hacer Pero no sé cómo A lo mejor tengo que partir Los dientes Al payaso ese Sé que suena mal Pero ya me entendéis Esa plataforma No sé para qué sirve Tiene como muchas cosas Este sitio ¿No? Mira Ahí hay un checkpoint Y un ventilador Ahí voy a tener que venir Con la pelota De hierro A ver Me quiero meter aquí dentro ¿Dónde me lleva esto? Vale Me he muerto Voy a ver si soluciono Esto del payaso A ver Aquí hay que Romperle los dientes Pero literal Pero no uno Es que hay que romperle Todos Vale Vamos a ver Ahora viene la pelota Aparte otro Y hay que romperle Esto está aquí arriba Hostia pero esto va a ser complicado Voy a probar una cosa A ver Si la tiro así Y salto Bien 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 Vale Vale Va bien Va bien así A ver Salto por aquí Ahora Y nos suelta Aquí Buenos premios Voy a cambiarla Y vamos a seguir Y vamos a seguir Para adelante Vale ¿Y ahora qué? Voy a coger la otra Esa la de plástico A ver Me tiro el agua Vale Pues por aquí no puedo ir Vamos No puedo ir con la Con la pelota Vamos a seguir investigando Voy a ir por aquí arriba Primero A ver qué hay Vale Esto me devuelve Al mismo sitio Bueno No pasa nada Me tiro Voy a bajar Donde estaba Antes Un momento Joder Glover Te hace daño Con nada Tío Y voy a ir Aquí arriba Directamente A ver qué hay Aquí hay algo de aire Que lo mismo Tengo que venir Con la bola de cristal Vale Me he muerto otra vez Hay una plataforma Me ha venido nuevamente Que creo que sí Que puedo meter En el agua Pero claro Tengo que transformar La pelota Si no ¿Cómo voy a meter? Ahora Ahora sí Vale Perfecto Voy a cogerme Esta chiquitita De momento No me la quiero jugar Porque la de plástico Bota mucho Vale ¿Dónde está? La de plástico Vale Bien No Vale Bien La voy a cambiar Por la de cristal Corre Ah no Mira Más sobre De lujo No 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 te vayas No te vayas Pero Tita que hay un checkpoint Aquí Maravilloso Ah vale El checkpoint De la moda Vale Ahí se para eso Voy a coger estas cosas No voy a dejar la pelota Porque es que está la gallina Esta otra vez Y no quiero que se suba mi pelota Vale El interruptor ya está down ¿Dónde vas tú tan rápido? Lo que voy a hacer es cambiarla por la de hierro Porque a lo mejor bajamos directamente allí Vale Vamos a bajar por aquí Vale Bien Cuidado 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 Hostia 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 Cámbiala Cámbiala Glover Vale Vale La he liado Tengo que subir otra vez Ahí Ahí Quietecito Súbeme No Joder Otra vez Tío Esto es muy arriesgado Y más si no veo Bien Tío Madre mía Muchísimo cuidado ahora Vale Tengo esto Mira Voy a hacer una cosa Voy a dejar la pelota Me ha tenido que pegar un huevazo Voy a coger yo las cosas estas Yo solo Y ahora subo Hostia Pues creo que no puedo subir Joder Bueno Pues me lleva directamente al checkpoint Mucho mejor Vale Y ahora vamos a tener paciencia Porque tengo que bajar por aquí Si o si Bien 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 A ver ¿Dónde estaba el ventilador? Que yo me acuerde Que lo he visto yo antes Vale El ventilador está aquí Bueno Como estáis viendo No veo un carajo Vale Vale Se me ha caído la pelota Tío Hostia Que potra Le daba un checkpoint Ahí Que suerte que he tenido Lo que no tengo tanta suerte Es que tengo cero vida Vale Vale Me voy a tirar yo por aquí primero Para investigar la zona Aquí me tengo que Yo creo que está en la salida No Esto es una poción Es una poción ¿Para qué me sirve esta poción? Para volar Hostia Que guapo Vale Vale Ya sé dónde tengo que ir Ven aquí pelotita Madre mía Este clover vale para todo Sube 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 Y aunque sea Deja la pelota aquí Vale Tiene que estar otra vez La abeja esta Tío Me va a tirar la pelota Hostia tío Que putada No pasa nada No pasa nada La de cristal No pasa nada Vamos a ver La de cristal Es que no veo bien Donde está Ahí Vale Hay una Dos Y tres Perfecto Perfecto Iba a decir Bueno Da igual Pero voy a hacer una cosa Directamente Bueno ¿Os acordáis que en el capítulo anterior Esta abeja No molestó bastante ¿Verdad? Pues hoy Voy a tomar Mi venganza Mi Venganza Si, si Espera, espera Espera que te pille Ala Ahora eres una rana Y ahora no eres nada Fuera Ahora vienes a molestarme otra vez Si quieres Me voy Me voy Que además creo que aquí está Al final del nivel ya Y lo dejamos Hechísimo Al cien por cien Lo que hicimos de vida Con un game over Pero bueno No pasa nada Ala Pues ya tendríamos Hecho El segundo nivel Del carnaval Este circo O como queráis llamarlo En quince minutillos Lo hemos terminado En quince minutillos Lo he terminado Pero que he tenido que repetirlo Varias veces Y demás Pero bueno Ya sabéis Como va esto Hostia mira Pues el nivel 3 Empieza con Dennis Mira que bien Pero bueno Como bien sabéis El próximo nivel Lo dejamos para el próximo capítulo Que será el nivel 3 De circo Así que nada Yo aquí me despido Espero que os haya gustado Podéis darle like Y suscribiros Si no estáis suscritos Aún Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta luego Adiós ¡Gracias!